A tus padres, queridos salvadores, Tú me amasteis con ternura, Y por mi en la cruz moristeis, Con ternura me quisiste, querido salvador, Ven, confesó en tu muerte, Pues con ella me salvaste, Vida eterna me compraste, querido salvador, Ven, veremos en el cielo, A vivir contigo iremos, Tu presencia gozaremos, Querido salvador, Padre nuestro que estás en gloria, Te alabamos, te bendecimos, Y te damos gracias a ti, Por el Señor Jesús, ser bendito, Que dejó su trono, su gloria, Por venir a este mundo, Padre, Considerado como un curadar, Porque querías rescatar a la hechura de tus manos, Para poder tener la semejanza tuya, Señor, Para esto fue necesario, Que él fuera herido, Afrentado, Y morir en aquella cruz, Donde vertió sangre y agua, Señor, Le damos gracias, Porque fue bajado y sepultado, Pero al tercer día, Resucitó triunfante y victorioso, A los cuarenta días, Tú lo llevaste al cielo, Y le sentaste a tu diestra, Le has hecho Señor, Nosotros le esperamos, Porque no dejó promesas, Él dijo, Vendré otra vez, Y os tomaré, Para que donde yo esté, Nosotros también, Es el futuro, Gracias, Padre, Porque mientras estamos sobre la tierra, La iglesia, Madre, Se detiene para proclamar, Estas nuevas de salvación, Obras, Que ha venido, Padre, Justo, Proclamándose sobre los cuatro, Muntos cardinales de la tierra, Señor, Pero aquí, Padre, No han habido fronteras, No han habido mares, Quienes hayan impedido, La llegada de este mensaje, Señor, De alguna forma, Tu palabra, Es proclamada, Y en esto nos gozamos, Querido Padre, Gracias, Porque un día, Abraste en el corazón, De los que hoy, Hacen manifiesta, Su fe, Ante muchos testigos, Querido Padre, De misericordia de estas vidas, Para que seas tú con ellos, En esta carrera, Que van a emprender, Señor, Para ser guardados, Del diablo, Del mundo, Y aún, De la propia carne, Señor, Solo confiando en ti, Podemos terminar nuestra carrera, En bien, Y nuestros años, En dichas, De tu Padre, En tus manos, Ponemos la vida de tu hermano, Que lo va a efectuar, Señor, Úsalo, Padre, Revíselo del poder, De la gracia, Del conocimiento tuyo, Para hacer las cosas, Conforme al anhelo, De tu corazón, Señor, Anhelamos, Padre justo, Que esto, Creemos que no solo aquí, Padre, Cuantos fueron en cada conferencia, Que se están realizando en Guatemala, Aún en México, Señor, Muchos, Padre, El día, De mañana, Si así lo permite, Serán recibidos, Para que estos puedan partir el pan, Y gozar, De esta comunión contigo, Señor amado, Recibe las gracias, Y responde bien, A lo que te pedimos a ti, O Padre, En el nombre, Del Señor Jesús, Amén, 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 72, En las aguas de la muerte, Sumergido fue Jesús, Mas su amor no fue apagado, Por sus penas de la cruz, Levantóse en la tumba, Sus cadenas de la cruz, Y triunfante y victorioso, A los cielos ascendió, Maynor Pérez, Según la profesión de tu fe, Y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, Te bautizo, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Y la Iglesia, Diga Amén, 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 En las aguas del bautismo, Hoy confieso yo mi fe, Jesucristo me ha salvado, Y en su amor me gozaré, Y en las aguas humillantes, A Jesús y en el sol, Desde ahora para el mundo, Y el pecado no hay puesto yo, Carlos Herrera González, Según la profesión de tu fe, Y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, Te bautizo, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Y la Iglesia, Diga Amén, 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 de salvación y yo quiero consagrarle al que obró mi redención nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos alabamos, bendecimos y cantamos en lo dioso en nombre porque solo tú eres digno de toda honra y de toda alabanza te damos gracias, bendito Padre por estas santas conferencias que se están realizando bendito Dios aquí en esta ciudad bendito Padre gracias te damos por los frutos por las bendiciones que estás derramando santísimo Padre que has derramado en estas conferencias bendito Padre como hemos visto Señor la obediencia y nuestros hermanos al obedecer a tu palabra bajando las aguas del rontismo siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo bendito Padre gracias te damos Padre soberano por la vida de estos jóvenes nosotros anhelamos colocarlo en tus manos preciosas bendito Señor sabemos querido Padre tenemos a este adversario bendito Dios al cual luchamos día a día pero poderoso eres para guardar la vida de ellos en tus manos de aquí en adelante santísimo Señor como dijo el apóstol Pablo de los diligences hasta alcanzar el premio del supremo de la familia santísimo Padre también deseamos colocar en tus manos Señor lo que resta de este día la santa predicación del Evangelio por la noche anhelamos Señor ver tu gloria ver almas salvas para la honra y la gloria de tu santo nombre Padre soberano que estás en los cielos en esta hora en nuestro corazón acepta la gracia que esperamos por todo y contesta Señor con bendición lo que nosotros hemos suplicado porque lo hacemos todo en el nombre del Señor que es cruz Amén A la mesa